muy buenas bienvenidos de nuevo aquí win waka en watch talks en otro capítulo en esta ocasión no jugaremos tampoco nada del modo historia y que iremos investigando la ciudad a ver qué encontramos vamos a buscar algún delito podamos detener a estos vamos a hackear el componente de creación de hackeos de cuentas bancarias tiene un pase de temporada de baloncesto el semáforo hostia hostia está bien pero éste está está ahí jodido eh venga sal sal de ahí tomo ansiolíticos sal ya no salga ya ahí te has quedado estás prita ya nada un trato de agente no esto no nos interesa momento vamos a dar una vuelta por aquí a ver este este del coche un restaurante una pizzería vamos a ver si conseguimos entrar a la pizzería bueno el camarero está ahí pero éste está está chapado el camarero está cerrado ahí ponen los salarios bueno yo no sé la hora que hay realmente pero hay un tío comiendo un tío ahí tomando algo y el camarero que está para ir para abajo bueno vamos a salir de aquí vamos a poner la clave de alguno y vamos a quitarle los dineros y vamos a ir escuchando las conversaciones de todo el mundo no puedes poner esta música no lo pondremos porque el tema copyright ya está apareciendo en los vídeos delito donde vas donde vas tú no te escapas a ver si consigo esta vez detenerlo sin dispararlo y matarlo explotar no de hecho sin matarlo venga 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 joder Hayden está en forma ¿eh? ya la has cagado tío mirando atrás tú de aquí no saltas toma toma hostia venga criminal neutralizado incapacidad reputación sube y ahora llamó a la policía o el tío se queda ahí tirado le estaba robando anterior a esa mujer pero no recuperaron ninguna cosa ni un bolso ni nada este que estaba mirando la película ¿no? experto en la segunda guerra mundial muy bien nuevo vehículo disponible no entiendo estas elecciones yo desde luego no voté a ese joder le entiendo el robo de teléfono bueno aquí hay mucha gente que no duerme por mi parte todo estaba bien chile por favor una canción yo no me fiaría no me creería una sola palabra delito detectado vamos a ver 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 está muy lejos vamos a coger algún vehículo aquí así consigo desbloquear la habilidad de abrir los coches porque estoy rompiendo ventanillas llama demasiada atención bueno ya ha pasado que se me ha hecho un poco eh venga baja está bien puedo pagar el billete con el móvil y siempre sé si el tren llega a tiempo me gusta me gusta me gusta que rastrea mi posición bajo aquí en el puente vamos a ver a ver si pasamos desapercibidos que siempre me pasa lo mismo y el tío acaba viéndome ahí está intervenir usted lo quiere tirar ven pa' aquí ven pa' aquí venga otro neutralizado donde iba el tío es este nueve puntos de habilidad bueno a ver a ver qué hacemos ahora he desbloqueado los coches como veis he cortado el fragmento de desbloquear porque estaba mirando las habilidades que había y esta es la que más más me convence de momento tranquilos ahí está bien aparcado alcohólica jardineros de la comunidad suele ir a terapia de éster fuentes bueno estamos raneando aquí por la noche es una noche perfecta había un pequeño chubasco antes pero ahora se ha quedado bien casi toda esta gente aquí ha quedado o algo esta gente está aquí de palique si nosotros nos vamos a dar una vuelta no sé qué es ese 97IJ voy cercano ya la miraré a ver si se comete algún delito entrega sospechosa bueno vamos a causar aquí joder y me voy a causarlo pero el jeo ha pasado solo a ver si el camión ha frenado se ha pegado con el coche rojo se van a dar de hostias o qué vamos a piratearlo a ver qué pasa uff uff el de verde se ha quedado acojonado hola le hemos sacado más el coche a ver este tío de la furgoneta de los helados dona al grupo extremista inmigrantes impoteles pues tío les pego una hostia al coche por detrás como pasar desapercibido un divorciado varias veces ponía es que era un compañero de piso no me jodas no pasa nada nada para mí ahí os dejo aquí me voy a dar un volteo ya voy a sacar las hojas de parte y a la policía tampoco la veo mucho no sé que mate a alguien vamos ostia uff no 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 venga un paro silencio ni así casi coño vamos a dejarlo no quiero causar mal rollo tan guapa las calles en este sitio también chapao pero aquí no se come aquí me esté bien defiende la pena capital bueno pues aquí estamos una vuelta disfrutando el frescor de la noche y no pasa nada estamos tranquilo el teléfono contiene archivos robados esto está muy tranquilo de noche a ver quién te diría otra pizzería también cerrada poño aquí no se come mensaje vamos a escuchar el mensaje muy bonito muy bien hostia un disparo ese tío está disparando qué está pasando aquí dónde está el loco ese es para acá uy me ha visto y ya para qué no te escapas hostia hostia y otro al suelo y dónde están los cadáveres aquí no hay ninguno voy a salir corriendo tiene un pase temblor de rugby ah no no el pase es mío voy a por él ese pase tiene que ser mío vamos a probar los callejones vamos a probar los callejones ahí está ok él perdió la mente él perdió la mente bueno pues hasta aquí llegamos en este capítulo recordar un vídeo nuevo cada día gracias por la visita si te ha gustado el vídeo like comentar compartir con los compañeros amigos y ayudarme a crecer como estáis haciendo últimamente y nada más muchas gracias y hasta el próximo capítulo no 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 no